La televisión peruana oculta secretos sorprendentes que intentaremos revelar en esta sección de leyendas urbanas. Luego de algunos meses retomamos esta sección ahora con la cuarta parte. Antes de empezar no te olvides de regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si no viste las tres primeras partes de esta interesante serie, te invito a verlas luego de ver este video. Sin nada más que decir, comencemos. Programas perdidos de Augusto Ferrando. Trampolín a la fama fue un programa de entretenimiento de la antigua televisión peruana que se caracterizaba por otorgar a la gente común premios y dinero cumpliendo retos y juegos muy peculiares. Además de presentar talentos peruanos que con el sello de yo lo descubrí, marcaría el inicio de la carrera artística de varios personajes que hasta ahora siguen en la pantalla chica. El programa estuvo al aire por más de 20 años, marcando una era en la televisión peruana, pues junto a Panamericana eran líderes en sintonía. Sin embargo, entre la época de su inicio aproximadamente en 1966 y 1970, varios programas terminaron perdidos, ya que para la época era muy difícil acceder a las videocaseteras para que los televidentes puedan grabar los programas y disfrutarlos para la posteridad. Además, recordemos que previo a ello, Ferrando se desempeñaba como narrador de hípica, carrera de caballos y como narrador deportivo. Algunos de estos relatos viven acaso en la memoria auditiva de algunos peruanos. No obstante, la época dorada de trampolín a la fama puede ser disfrutada hoy en día a través de YouTube, haciendo que la leyenda de Ferrando siga más viva que nunca. Algo que marcó la carrera de Ferrando, sobre todo en sus últimos años, fue su participación en el reality Fuego Cruzado. Alguien que estuvo ahí y que se mantiene hasta nuestros días fue Magali Medina, la cual confrontó a Ferrando con una crítica bastante cruda. Sin embargo, en 1998, Augusto Ferrando, dejando fuera los dimes y diretes de aquella presentación, estuvo en el programa de Magali. Al presentador ya se le notaba los años de encima, además que luchaba contra su enfermedad que lamentablemente lo llevó a la tumba. Lo curioso es que en aquella entrevista estuvieron presentes sus dos hijos. Actualmente, nadie del clan Ferrando se encuentra con nosotros. Muchos pueden discutir las acciones que como padre Ferrando tuvo, pero nadie pondrá en discusión su talento y llegada al público, quienes lo recuerdan hasta ahora con cariño. Locavisión La inclusión en las comunicaciones cada vez se vuelve más común y hoy por hoy personas que se consideran diferentes son aceptadas en la sociedad, pues hasta en la televisión y en las redes los podemos ver. Esto se ha vuelto cada vez más normal y claro, dependerá del espectador o televidente aceptar o no este tipo de cosas. Sin embargo, la lucha constante sobre la libertad de género puede terminar en puntos de vista contrapuestos. En los 90, una propuesta bastante arriesgada de ATV fue llevar a cabo un programa de variedades conducida por dos transexuales. Los elegidos fueron la drag queen Coco Maruzix y Marisol Malpartida. Se cuenta que, acompañadas por vestidos de noche, presentaban las notas del programa Locavisión junto a un piano de cola negra. El programa tuvo un buen rating en su primera y única emisión. Sí, este programa solo tendría un capítulo, ya que los televidentes se indignaron porque no era común ver esto expuesto en la televisión por más que sea emitido a altas horas de la noche. Sin embargo, esto queda en duda, ya que se dice que Locavisión duró un mes entero, pero rápidamente sería cancelado por el exceso de cringe que generó. Este programa está totalmente perdido, pues solo se sabe de él por testimonios de televidentes de esa época. Además, existe dudas de que el nombre del programa se llamó así, ya que al parecer llevó como nombre Loca TV. Como fuese, este programa fue incluido como uno de los bodrios de la televisión peruana. Carlos Alcántara renuncia en vivo a Lima Limón. Estoy seguro que este programa acompañaba en gran parte los medios días de los peruanos, específicamente de las amas de casa. Lima Limón fue un programa de América Televisión que se estrenó por el año 2004. Dicho espacio tenía como misión entretener a las amas de casa mientras hacían sus quehaceres, además de ser el principal competidor de reinas de la tarde de frecuencia latina, conducida por Tula Rodríguez. Fue así que la productora Pro TV le propuso la idea de conducción a Laura Huarcayo, otrora modelo de Raúl Romero, y Carlos Alcántara, quien antes de entrar en América venía de participar en la serie Carita de Atún de Frecuencia Latina, y obviamente mucho más antes en Pataclaun. Así, esta nueva dupla rápidamente se apoderó de los hogares peruanos, contando con una gran audiencia y un público fiel quienes disfrutaban de la programación de América, que era para ese entonces bastante ambiciosa y entretenida. Sin embargo, no todo era color rosa. Carlos Alcántara no se sentía cómodo en el espacio, y según cuenta, la mayoría de casos que salían al aire junto a los juegos eran armados por la producción, y la gente que participaba actuaba a tal punto que Lima Limón estaba por convertirse en un reality show. Esto hizo entonces que Alcántara se irrite y en una primera ocasión botó el atril, ya que la producción proponía que las participantes se peleen. Esto fue, según cuenta el actor, algo que contaminaba el ambiente del programa. La situación se salió de control, y más adelante, Alcántara renunció en vivo al programa, disculpándose con la gente y dejando a Huarcaio muy sorprendida. Años después, la propia conductora dio testimonio de ello, comentando de que aquella acción la dejó totalmente anonadada. El reemplazo de Carlos Alcántara sería La Carlota, interpretada por Carlos Vilches, y fue esta la dupla que prácticamente encumbró a Lima Limón en los futuros años. Lost Media de la Paisana Jacinta Otra vez nos trae este intrépido personaje a comentar de él en otra edición de Leyendas Urbanas. La Paisana Jacinta, que hoy quiere ser sepultada por diversos grupos radicales de las redes sociales. Sin embargo, gracias a los usuarios y fans de la serie, quienes grabaron día a día los capítulos, y lo vendieron de forma pirata en su típico DVD de bolsita, y poco después estos fueron subidos al internet, y ser del alcance de todos, al menos hasta el momento, en YouTube. No obstante, hoy por hoy, no todos los capítulos están completos. Si uno busca en YouTube, por ejemplo, no puede encontrar el capítulo 3 o 4 de la primera temporada, que según dicen fueron muy buenos. Pero no solo ellos, sino también en el capítulo donde Jacinta tiene contacto con el Guasaberto a través de una carta. Este capítulo sí estaba disponible en internet, pero por extrañas razones fue eliminado. A lo mejor por el copyright de la tina, o porque el usuario quien lo subió, además de subir los capítulos, hizo alguna que otra cosa más que puso en riesgo su canal. De este capítulo, también hablamos en el iceberg de la paisana Jacinta, que dejaré como opción en la parte superior del video y en la descripción de este. Pero estos, no solo son los capítulos perdidos, pues varios de la temporada 2005 están parcialmente completos, debido a que en sus retransmisiones, cortaban los capítulos para hacer que encajen en el horario establecido. Lo más seguro, es que varios de estos capítulos estén grabados, pero no difundidos en las redes, sino, acaso, siendo vendidos por los distribuidores de películas y series. Así que, solo hace falta dar una vuelta por esos lugares. El trágico final de Mónica Santa María Este punto de seguro te traerá mucha nostalgia y melancolía, ya que en los 90, no era tan común disfrutar de programas dirigidos hacia un público infantil. Sin embargo, gracias a la idea del director Alonso Alegría, junto a un equipo profesional y capacitado, propusieron la idea de renovar la televisión peruana, concibiendo así Nube Luz, un programa que fue el pionero, si hablamos de shows televisivos infantiles. Sus primeros años fueron exitosos, ganándose el corazón de los niños de los 90, quienes esperaban cada programa con mucha emoción. Tan había sido el éxito que Nube Luz rápidamente se internacionalizaría, llegando a muchos rincones de América Latina. Las caras de este ambicioso proyecto fueron Almendra Gomelsky y Mónica Santa María, quienes no solo eran conductoras, sino que también cantaban las canciones de su programa. La primera en llamar la atención de los productores y jefes del casting fue Santa María, quien tiempo más tarde sería llamada La Dalina Chiquita. Antes de cumplir la mayoría de edad, ella poseía un gran historial de trabajos como modelo publicitaria, además de tener a su nombre un importante contrato con una de las marcas de productos de belleza más importantes del mercado. Mónica tenía bien estudiado su papel, por lo que en cada programa hacían pequeñas pausas para poder dirigirse a su público, dándoles mensajes de motivación, así como consejos para que no dejen de ser felices. Aunque nunca dejó de bosquejar una sonrisa en su rostro, vivía una realidad totalmente diferente cuando se apagaban las cámaras de Nube Luz. Y es que según los testimonios de sus cercanos, la relación con su padre no era tan buena como así la era con sus hermanas, pues este no apoyó a su hija en su vida artística. Por ello, hacer los programas de Nube Luz era un desahogo, no solo para ella, sino para su alma. Nube Luz llegó a 19 países de América Latina, pero lejos de ello, nadie se imaginaría que a su corta edad habría intentado acabar con su vida en más de cinco oportunidades. Y aunque su salud mental estaba en juego, decidió callar e intentar calmar esos pensamientos negativos a solas. Pese a estar acompañada, Mónica sentía una soledad que la acorralaba y no la dejaba vivir libremente. En una entrevista que concedió el programa de Gisela Barcarcel, Santa María aclaró que era una persona muy enamoradiza, que no temía ilusionarse. Esto hizo que cada vez que tenga alguna relación, ella se volvía dependiente hacia esa persona. Tanto así que una de sus uniones más polémicas fue con Diego Ferrand Balacios, con quien no terminó para nada bien. Sumergida en la depresión por esta decepción amorosa, Mónica decidió poner fin a su pena tomando un frasco de pastillas. Sin embargo, para su suerte, fue hallada tiempo para trasladarla a una clínica local donde lograron salvarla. Tras esto, se le conocieron relaciones de muy poca duración, como los romances con el actor Diego Berti y Arturo Bailey. Con este último se vio involucrada en un chantaje sexual denominado Clan Calígula, una banda criminal que a través de chantajes temía exponer a estos famosos en situaciones íntimas, pidiendo grandes sumas de dinero a las víctimas y familiares. Para 1992, Santa María entabló una relación con Constantino Pino Heredia, heredero de una familia millonaria de presencia importante en el país, el cual sería su última pareja. Para 1993, tratando de escapar de todo lo que vivía, decidió pedir un permiso a la producción para ir a los Estados Unidos junto a su pareja. No había transcurrido más de un año del incidente pasado para que ingiera en este momento 37 pastillas. Los reportes médicos que se expusieron a los medios de comunicación indicaron que tenía bipolaridad, pero no fue tratada brevemente. La vida le daba acaso otra oportunidad más. Para el 12 de marzo de aquel año, Mónica y Tino acudieron a la boda de un amigo, lo que parecía ser una noche perfecta, terminó por opacarse cuando en una conversación la Dalina confesó que ansiaba contraer matrimonio, pero fue interrumpida por su enamorado, quien puntualizó que aún no estaba listo para dar este paso. El detonante se había dado, su molestia fue notoria y salió del recinto para tomar un taxi, que la llevaría a un exclusivo barrio de La Molina. Desde allí, se comunicó con su pareja para indicarle que tenía pensado usar una pistola para terminar con todo. Tino llamó a los padres de Mónica, quienes se comunicaron enseguida con ella, para preguntar cómo estaba. Sin embargo, Mónica apaciguó las aguas, indicándoles que no se preocupasen y que era una mentira de su enamorado. Todos hubiésemos querido que fuese así. Cuando estuvo sola nuevamente, llamó a Tino, dejándole este mensaje en su grabadora. Lo único que querías es tu pistola, ¿no? No te preocupes. Cuando yo acabe lo que tenga que hacer, puedes pedirle a César Cuello. Y deja de llamar a mis padres y decir que yo la tengo, porque ellos no te van a creer, creen que estás loco. Se dice que entre la una y una y treinta de la mañana, el encargado del edificio escuchó un disparo, pero no le dio importancia. A las tres de la mañana se escuchó otra detonación. Para esta ocasión, la Dalina había colocado el arma en su boca para proceder a dispararla. La mañana del lunes 14 de marzo, sus padres encontraron el cuerpo inerte de Mónica. Junto a ello, 60 pastillas de un fármaco para conciliar el sueño. La preocupación hundió el ambiente de la producción de Nubeluz, ya que no sabían cómo explicarle a los pequeños que su Mónica ya no estaba con nosotros. La noticia, finalmente, la daría a su compañera de por vida, Almendra Gomelsky, quien, controlando su dolor, expresó ante cámaras que su compañera había partido y no volvería a sonreír para ellos. Tras esto, nada fue igual en Nubeluz, y más que pronto, su cancelación se concretó, dejando el recuerdo de aquella linda sonrisa de Mónica Santa María. Si bien este caso es muy crudo, sirve acaso para prevenir en un futuro historias parecidas. Si conoces a alguien con características similares al de este caso, no dudes en ayudarla. Y así llega el final de esta cuarta parte de Leyendas Urbanas de la Televisión Peruana. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. En la parte final hay otros videos que estoy seguro que te encantarán y obviamente más episodios de esta interesante sección.